El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, inauguró julio, mes de la Guelaguetza 2024, con lo que con gran orgullo inicia la máxima fiesta del Estado. Tuve oportunidad de estar con él y esto fue lo que nos comentó. ¿Cómo estás, Salomón? ¿Cómo te sientes este día, ya iniciando este lunes de Guelaguetza? Así es, estamos muy contentos, Mónica, por las fiestas de la Guelaguetza en Oaxaca, del 22 al 29. Hoy estamos celebrando el primer lunes de la Guelaguetza en nuestro Estado. Este año justamente regresa un escenario que hace más de 10 años no teníamos, quiero que veas la sorpresa. Así es, ahora en Oaxaca tuvimos la oportunidad de regresarle al pueblo el evento cultural que se llama Bani Istuígulal. Este evento se realizó el día sábado, es la repetición de lo antiguo en tres etapas, en la época prehispánica, en la época colonial y en la actual contemporánea. La expresión de cómo se desarrollaban las guelaguetzas. Teníamos 20 años de no llevarlo. 20 años de no llevarlo. Estuve ayer en el centro cultural de convenciones. ¿Qué cosa más bella? La expo de mezcal, las artesanías, los vestuarios. ¿Qué esfuerzo tan espectacular han hecho ahí, Salomón? Y es que la Feria del Mezcal, con toda la diversidad de palenques y de agaves que tenemos en Oaxaca, nos hace muy rico en cuanto a la calidad. Muchos, muchos visitantes, hombres de negocios llegan también a la Feria del Mezcal a conocer todas las marcas, a conocer todas las variedades, las especies que tenemos, como el marigushi, kushi, tenemos también tempestate, tenemos el espadín, todos los mezcales. Que familias enteras viven de su producción y de una manera ancestral, sin perder el misticismo. Sí, es que el mezcal ha sido desde hace muchos años la bebida que nuestros antepasados lo llevaban a cabo para muchas cosas, para ceremonias religiosas, para la curación y ahora pues para bebida. Salomón, esa carretera que ya nos reduce el tiempo completamente de Puerto Escondido a Oaxaca, unas dos horas, ha sido uno de los grandes logros, yo creo que también para el turismo. Sí, hoy ya tenemos la oportunidad de tener esta carretera que va de Oaxaca, Barranca Larga, Ventanilla, Puerto Escondido y Aguatulco. Con dos horas, veinte minutos llega uno a Puerto Escondido, lo que antes se hacían cinco horas y media, seis horas. Ya pronto tendremos la carretera en septiembre de la autopista Oaxaca-Mitla al Istmo de Tehuantepec. En verdad es un tesoro con todos los pueblos mágicos, todo lo que representa Oaxaca y en la cuestión de turismo, todo el esfuerzo que se ha hecho Salomón para que en este momento sea de los lugares más importantes a nivel mundial. Tenemos 16 culturas y nuestros pueblos afromexicanos, eso nos hace una diversidad cultural, cada región, cada comunidad, cada pueblo tiene su belleza, como bien lo dices, y con las carreteras ahora nos unen más. Un placer siempre estar contigo, gracias. Van a ver esto, un espectáculo maravilloso. Gracias. Gracias. Gracias.